¿Cuántos cobran? Señores, ahorita vamos a hacerle una broma a un taxista. Supuestamente nos vamos a ir al terminal. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos cobra y le vamos a regatear. Y una vez que nos cobre, diga que sí, nos subimos y van a ver lo que va a pasar. Ojalá y no se ponga bravo el taxista, pero bueno. Ahí viene uno, ahí viene uno. Para, para, para. ¿Qué le pregunto? Sí. ¿Cuántos cobran? ¿Cuántos? ¿Cuántos dólares? Amigo, tres. ¿Cuántos dólares si estamos lejos? Tres, que estamos chinos. Tres, cincuenta. Ya, vamos, vamos, vamos. Pero rápido que voy con tiempo. Cuando quiero que pasen los carros, nos pasen. Dame una toma ya en la dirección de los buses. Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No lo muevas. Recto. ¿Qué? Eso, recto. Así, recto. Así, recto. Recto, así, ok. Sí. Ay. ¡Gracias!